La descarga de hoy Exfiscal que decidió vincularse al mundo político en su perfil de Twitter Que es como se está manifestando No he visto actos públicos, políticos en los que esté Gabriela Fossati Recordemos, ella se integró al Partido Nacional Luego de la designación de Valeria Ripoll como vicepresidenta Se fue al Partido Colorado Por eso no llama la atención que su perfil de Twitter diga Blanca, nacionalista y ojedista Coalicionista, blanca y ojedista O sea, ella muestra lo que piensa en la actualidad Respecto a lo que es su posición de opinión Porque eso es Twitter, ¿no? Una gran pancarta que ponemos en la puerta de nuestros hogares Es lo que pensamos, lo decimos para algo No es el libro diario que uno escribe y lo guardaba con llave Porque no quería que lo viera ni la mamá ni nadie No, Twitter o cualquier red social lo que hace es explicitar lo que pensamos Para generar eso, visibilidad de lo que tenemos Y si se puede algo positivo No sé si es el caso Pero en este portal dimensional que nos invitó la consigna de hoy Me gustó traer a Gabriela Fossati Porque en los últimos días vi algunos tweets de ella En los que el error, como humanamente nos puede pasar a todos Reproduciendo, retuiteando una información que trataba de pegarle a Blanca Rodríguez Y a su hija, María Fernanda Sousa Una socióloga importante, queridísima Hablando de que cobraba, era asesora de la ex intendenta Carolina Cose Cobrando un dineral María Fernanda contestó con mucho humor A ese hombre que había puesto Ese perfil falso que había puesto eso Pero la ex fiscal Fossati fue una de las personas que No solo retuiteó, sino que puso Bueno, un comentario sobre que Era bastante esperable que esas cosas sucedieran Que acomodan a los hijos, ese tipo de cosas Más tarde vimos cuando fue la expectativa por la conferencia de Suárez Que mostraron una foto de Suárez con Orsi En momentos en que Suárez inauguró las canchas de fútbol En fútbol infantil, que tiene un complejo espectacular Precioso Precioso, que fomenta mucho el fútbol infantil Fomenta hasta lo que no quiere fomentar Porque hay muchos guricios que se han ido de otros clubes Porque todos quieren estar en el club de Luis Suárez Así que, pero que nadie puede negar lo importante que es para Canelones Y para todo nuestro país Ese complejo deportivo para niños Con la dignidad que tiene Tribunas, vestuarios, canchas de un nivel espectacular Bueno, pone mi jugador preferido es Cavani Más allá de esos errores en los que uno puede caer Porque uno está en el mundo de redes y eso puede suceder Me llama la atención Porque se supone que su papel es descubrir verdades Su papel, en el pasado Era diferenciar lo creíble de lo increíble Era contrastar lo que podemos probar Con lo que no podemos probar Y él ser la representante de todos nosotros Porque eso es un fiscal El que acusa Pero acusa en nombre Exactamente, en nombre de todos nosotros Al quien puede estar cometiendo un delito Sin que eso te tiña Cuando yo estaba mirando todas esas cosas Digo, pero esta mujer Esta persona, esta profesional Es la que le tocó dirimir Libremente sobre un caso El caso más importante judicialmente Que tuvimos en nuestro país Que implicó al presidente de la república Y por el cual fuimos portados de los medios De todo el mundo María Gabriela Fossati Fue la persona que tuvo en las manos La opinión, la visión Sobre la verdad La verdad más pura La que sale por fuera de nuestras creencias De todo lo que puede estar tamizado Por nuestras creencias Esa persona tuvo la sartén por el mango De la verdad De un hecho que conmovió al mundo Porque por primera vez Un presidente de la república Podía estar con una persona cercana Que estuviera sobre Bueno, un montón de hechos No vamos a contar lo que fue Aztesiano Sí, aztesiano Leal Sí Celulares Pedidos Seguidos Interrogatorio al presidente de la república Interrogatorio Hay un montón de cosas que me preocupan No del futuro Y vuelvo a lo del portal dimensional No del futuro de María Gabriela Fossati Porque eso va a quedar en manos de los ciudadanos Pero sí del pasado Sí De esa fragilidad en la que nos sentimos los ciudadanos comunes Cuando quienes ejecutan esas acciones que nos representan a todos Quizás Quizás hayan estado en manos De quien no sabe Quitarse ese filtro De colores De colores Me quedo por ahí Para discriminar Lo que es creíble de lo increíble Y lo que es verdad De lo que no lo es ¡Gracias por ver el video!